¿De qué se trata la última telenovela del fallecido libretista Fernando Gaitán, llamada Rojo Carmesí? Ella es Juana, supuestamente la protagonista de la historia. Su abuelo creó supuestamente la fórmula de los labiales Rojo Carmesí, que es la más apetecida. Ella conoce a Marcelo, supuestamente una persona, un ejecutivo que tiene que ver con la industria de los labiales. Dicen que ella terminaría enamorada de Alejandro, una persona que le ayudaría en su sufrimiento para alcanzar el éxito en la industria de los labiales. ¿Él le corresponderá? Me cuentan que Juana tendrá que tocar muchas puertas para poder ofrecer y vender su labial Rojo Carmesí, hasta volverse súper exitosa. Y en esta historia aparecería Valeria, una mujer despiadada, supuestamente de clase alta. Creará la vida imposible a la pobre Juana. Ella llegará a robarle su color Rojo Carmesí. Habrá malos contratos y firmas para poder apropiarse de la empresa. ¿Qué pasará con Alejandro? También me cuentan que Juana tendría un cuartel, como el Cuartel de las Feas, en homenaje a los universos de Fernando Gaitán. ¿Será que también está Colombia Autos con Colombia Autos es su empresa? ¿Qué tal? ¿Será que sí? ¿Y será que también ponen a los carniceros de La Plata no se pare? ¿O será que ponen algo de café con aroma de mujer y todas las novelas de Gaitán? Entonces se pone bueno con tantos homenajes. Los libretistas encargados de adaptar esta historia que dejó Fernando Gaitán serían Adriana Suárez y Elkin Ospina, maravillosos. Ya comenzó el casting para elegir a los protagonistas y a todo el elenco, que están siendo exigentes, muy exigentes. ¿Y a ustedes quién les gustaría que fueran? Espero sus comentarios acá. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!